No, la verdad no. No recomendaba. O sea, si les gustó mucho la 1, conserven ese lindo recu... Criaturas de la extinción... No, esas criaturas... Elevation esa que es con el man que hace... Hay una rune. Que es ahora... ¡Ay, marica! Ya estoy moviendo. ¿No? ¿Lo ves aquí? Ya está. Tiene el trocura abajo. Claro. Ya acompañé a Ruff. Eh... ¿Quién sabe? Ah, pues si es Lash. Es el otro Demon. Demon 2, literalmente. Literal. Los lagos que chistes. ¡Pongo Gargarol! ¡Qué susto! ¡Qué susto tú! No veo a nadie en pasillo. Pasillo. ¿Está en pasillo? No, no, que no veo a nadie en pasillo. No, estoy teniendo a quien... No veo a nadie en pasillo. No veo a nadie en pasillo. No veo a nadie en pasillo. Ah, sí, sí, sí. Acabo de entrar. ¿A dónde? No, ahí lo veo. ¡Mamacita bendita! ¡Uy! Hay un piro aquí en esta habitación. Detrás del antepechito ese. Ay, puedes salir aquí. Tú sos con la... No, no tengo ahí. Ay, soy puta madre. Baila. Está en la bomba donde siempre plantamos. Va, Kyrian. No se ve, no. No hubiera movido... No como una forma de batir. No hay más es que no hay más. ¡Uy! Muy bueno. Espero eso eso, m***. Así ya tu sos cuando... Ya tu sos cuando... Cuando fue y lo metió... Ya da el tu... Ay, si. Ay, cuando lo metió. Pero fue como un morrápido, ¿no? Entonces es así, entra y sale, y ya, el siguiente. El doc está en dinero. Por eso este internet hoy está insoportable, sinceramente. Aquí en punto 2, eh, mentira, mentira, en punto 2 no, sino al fondo. Aquí, aquí, pin 5, pin 5, doc, pin 5, doc. Muerto a alguien, no sé quién fue. No. Muerto el doc. Atrás, Susu, ¿no? Muerto, Bandit. Muerto, Bandit. Uy, qué buen click me hizo. Muerto a puñal. ¿Dónde está? Donde morí está el último. Ahí en donde está el saltarcito. El Sedax funciona, protéjanlo a toda costa. El altar, el Sirris. Por donde sabe abrir que sitio con el... Ya. Está en la otra bomba. Uy, marica, me voy a morir de retrochimba. Cuidado. Cuidado que puede arratarlas por baña. El arma que tiene, tiene muy poquitas balas. No, pero el loco, el loco sigue en la otra bomba. Es muy buena, démon. Defensores neutralizados. Vencen los atacantes. No, sé. Yo no le di ni un tiro. ¿Dónde fue? ¿Ahí hay Bandits? No, no hay. Pero hay una... En el C4. Y supongo que... Ya puso el Bandio. Y ahí tú sí yo. Acá está vacío, por el momento. ¿Y hay Bandits en la pared? Sí. Tiraron el primer D4. Me destruyeron el Dram. Pero... Tú se podías destruirlo con una granada, ¿no? Cambio cargador. Puede abrir el D3. Voy a intentar meter... Uy, no, no, mentira, mentira. Tienen Jaeger, tienen Jaeger. Hay un DOG, creo. Ah, no, el bandido está acá, creo. Ah, mierda. Ay, qué perro, salió, salió, salió. Ahí lo... Ahí lo... Ahí lo mataste. Casi lo descubierto. Ay, ¿con qué cámara? Escúseme. Las cámaras de afuera no están destruidas. Entonces, estaba viendo a punto de la encuesta. Pero... Por fuera ya no se puede. Necesito recargar. Muerto, le alcancé a dar un tiro a ese piroba. El que sea cámara está destruida. Y aquí no las cámaras. No. Oh, what the fuck. Eh, con tu sillo. Ay, le falló. Uy. Destruí dos de las baterías. No, me lo metió. En la cadera. Sí, bastante. Sí, bastante. A la izquierda. Bueno. Qué buena. Y el otro le deben ir por noreste, creo. Lola. Gol. Bueno, eh. Espectacular. Espectacular. Quedan 10 segundos. Ay. No, que me ha parido, venga. Hasta va. Ay, ya ha escondido like a bitch. Escondido. Pero el man tiene muy mala puntería. Es broma, ¿no? He pescado algo. No, mano, no, no. Uy, Shandru tiene más lag que... Lag in. No me ha mando usted lag en serio. Quien sabe que ahí se le vio patinando. Se le vio lag, entonces... Ya se atreve el lag. Es que esto no está reforzado. Ahí vamos, ahí vamos. Lo primero es que todavía no están pushando, entonces... No pasa nada. Sí están por café. Te escucha. Ok, ok. Sí, en efecto. En efecto, estamos comiendo. Ojito ahí, Andrew, que hay people. Por aquí, por aquí. Interrobo. Ojito, ojito, que están por ahí. Espera. ¿Cuál es el otro? En café está al limos. ¿No me parece a mi Andrew? A la mía, la mía. El toucher bajo. Sí, toucher bajo, es cierto. A ver, miro cámara rápida. Si no nos... Blanquea por acá. Suena por café. Tengo el divisor aquí. Va. Pero calma. Su puta madre. LOL. No. Ay. No me estaba cansando. No lo puedo apuñalar. Uy, qué piedra. Escaladas principales. Demon, ¿puedes ir a casa y abrir esta... la pared? Epi, miro cámaras de... de escaladas amarillas. Les digo si avanzar hacia el pasillo, hacia ustedes. Listo, listo. ¿Puede abrir esas pared, Demon? Colborne. La de punto dos. Y eso. Uf. No se abre bien. Es un piro allá en pin uno, ¿no? Faltan quince segundos. ¿Están en el pasillo ya? Se cayó uno por el hatch. Qué bobo. Va a entrar uno. Ya entró hacia allá. Está en P1. Está en la bomba. Ya no lo veo. ¿Va a plantar? Me imagino. El otro está por abajo. Se cayó el del SACS. No jodas. Se cayó el del SACS muy seguramente. Es verdad. La hatch, la orichico. Explosivo colocado. Por dos demás barriles, me imagino, ¿cierto? Por aquí pin uno. Está justo en pin uno. Está avanzando hacia abajo. Hackearon la cámara. Ya no puedo ver la cámara. Ah, no, no, sí. La puedo ver. Ah, ya no. En el pasillo de pin uno. Frente de baño había un piro. Era Grim. No real. Qué buenas. Bueno, bueno. Dispositivo puesto. Buenísimo. El primer compañero. ¿Qué? Voy a cambiar el cargador. Lesión de ilión por baños. Por baños del primer piso cerca a Drogas. Destruiría a una brava. Ha mordido el anzuelo. Muerta, brava. Sí. Ahí puedes abrir el hatch. Con la C4 sería. ¿Qué? ¿Por aquí? En estatua. Al frente. Dragón, creo. Dragón, dragón. He cazado a uno. Está acá. Pin cinco. Pin cuatro, digo. Se metió para la habitación. Creo que eso es baño. Está en pin cuatro. Buena. Queda un enemigo. También de palo. ¡Ah! ¿Lo adentro? Muerto. Qué buena. Un parcer, pero el malo. ¿Cómo? Extraño. Muy buena. Muy buena, muchachos. Todo eso, oye. Tome chupiento. ¿Para cuándo rápido se podría usar? Sí. No, marica. Tengo que decir a ver rapíos y furiosos, marica. Hazlo bien. No, eh.